Saca Valdés, buen pase para Alejandro Melo La cruz Alejandro Melo, solo cuello, el arquero la regala, está, gol Otra vez, la máxima figura de la noche, el pulga Luis Rodríguez Obsequio del arquero que reclama, para mi no hubo ninguna infracción Luis Rodríguez, 3 a 0 Atlético Tucumán, golea a Oriente Petrolero Otra vez el pulga, y una noche para el recuerdo absoluto de este ídolo que tiene Atlético Tucumán Centro de Melo, el arquero sale mal, choca y pierde esa pelota, que flojito es este arquero Cuánta ventaja, no pudo ni siquiera retener una pelota en la cual llegaba primero que el pibe cuello Saltando, con potencia, más alto y la pelota casi dominada y se le escapa Y Rodríguez, siempre atento, siempre bien parado, vivo, pillo, la clava en el arco vacío Muy flojo el arquero Oriente Petrolero